se guarda como soporte superior para llevar un orden de las piezas y no cualquier nombre yo le voy a poner en este caso uno porque ya tenía dibujado uno con el mismo nombre y lo hice con mayúsculas para diferenciarlos y le pongo guardar si se dan cuenta está guardado en el proyecto que creé en el primer video que llevaba mi nombre y dos apellidos guardar pero ya les dije había más de una forma para dibujar esta pieza recién vimos crear un boceto con líneas y si se dan cuenta lo que les mencioné del árbol de operaciones aquí va quedando lo que se va haciendo, si yo selecciono la extrusión en este caso me muestra la operación creada y donde está creada, lo mismo si me pongo en agujero, me muestro la operación creada aquí se dan cuenta ahí extrusión, agujero el patrón, me muestra igual donde fue realizado y yo con el botón derecho botón derecho con este botón si me posiciono sobre la operación me da la opción de editarla si hubiera algún error incluso puedo editar el boceto con el botón derecho del mouse me muestra las opciones aquí está el boceto que se creó que fue la primera donde se hizo el punto solamente eso es el boceto ya, entonces yo les voy a decir les voy a mostrar como crear la misma pieza de otra forma sin el uso de línea iniciar boceto 2D plano XI y ahora vamos vamos a utilizar el comando rectángulo puedo usar este rectángulo que me pregunta X ¿cuál valor le voy a dar a X? 120 ¿qué valor le doy ahí? 120 X120 y 120 Enter y quedo hecha la misma figura modelo 3D excluir ¿cuánto? 20 aceptar selecciono la cara boceto posiciono un punto en XB Tab X20 Y20 me muestra ahí antes de apretar Enter puedo modificarlo desplazándome con Tab y está bien Enter una vez creado el punto modelo 3D agujero y aquí selecciono que es un agujero con avellanado pasante y las características son las que indica el plano en este caso era 26 el diámetro superior 12 el inferior entonces aquí yo modifico 26 con el Tab puedo ir variando entre una posición y otra el ángulo está bien en 90 el ancho perdón el diámetro inferior es 12 26 y 92 sí está bien ya aquí está acotado un 7 aquí no me da la opción porque sale de forma constructiva esta distancia al ser 90 grados esta altura va a ser 7 entonces aceptar ahí está y luego modelo 3D patrón este patrón rectangular también está el patrón circular pero es otra operación cuando hay círculos entonces patrón rectangular para esta pieza la operación aquí me dice qué es lo que voy a repetir clic ahí si yo desactivo la casilla no me va a marcar nada en la pieza la casilla tiene que estar seleccionada y ahí me muestra que quiero repetir esta operación o esta operación yo le digo que es la operación que fue la perforación de recién y selecciono la dirección que se va a repetir en esta o en esta puede ser hacia arriba y va a ser un desfase de ojo aquí mire si yo le coloco 80 como en el caso anterior aquí me tomo el 0 desde acá hacia abajo ya puedo hacer invertirla con este botón ya y la dirección 2 yo quiero que sea en este sentido igual que 2 hacia acá yo quiero que sea en el otro sentido y que sea 80 también y le pongo aceptar y se repite la operación 4 veces y ahí está y nuevamente guardar el nombre de la pieza y lo dejo guardado entonces esta pieza ya vivo más de una forma de hacerla archivo nueva pieza boceto 2D también hay otro tipo de triángulo que se puede utilizar perdón triángulo cuadrado o rectángulo que es con el centro yo selecciono donde va a estar el centro del cuadrado o rectángulo y ahí me alejo con el botón tab también me muevo entre 120 y 120 enter son distintas formas de lograr lo mismo ya no le demos más vuelta a esto terminar el boceto clic derecho suprimir y dibujemos la siguiente pieza esto lo voy a hacer más rápido analizar la pieza ya 120 de ancho 166 de alto 80 aquí 20 aquí no me dice cuánto hay acá se asume que es 20 ck 20 ck ya y también puedo asumirlo porque 120 y aquí hay 80 serían 20 ck y 20 ck para llegar a 120 que me está mostrando arriba se deduce por eso no está acotado tiene una perforación de diámetro 30 20 de espesor aquí y 28 en el otro lado y tiene 72 de distancia desde esa cara hasta esa cara como indica ya como dibujo esta pieza puedo hacer como la otra dibujar este contorno esto es un rectángulo y luego seleccionar la cara superior y dibujar el otro rectángulo hacia arriba puede ser es una opción siempre hay más de una opción para dibujar la pieza no se cierran con que es solamente de una forma que se puede hacer entonces yo también puedo dibujar el perfil de la pieza y extruirlo o puedo dibujar la cara esta que se ve acá y extruirlo voy a mostrar las dos formas rápidamente para que vean las opciones ya entonces 120 por 166 voy al programa Z2D XI un rectángulo de 120 por 166 entonces voy a usar este uso mi cero clic y va a ser 120 de ancho tab 166 enter ya tengo eso y ahora voy a cortar de inmediato estas esquinas son de 20 esto es lo que se llama un chaflán entonces yo aquí puedo ver empalme chaflán me pregunta que distancia 20 20 y ahora selecciono las líneas entre esa línea y esa y entre esa línea y esa y ahí quedó hecho y esta lista la figura modelo extruir extruyo esta cara ¿cuánto es? vamos a extruir 20 primero y después vamos a dibujar encima esto que falta hasta 28 entonces se extruye 20 en esa dirección y aceptar ya entonces faltaría excluir esta parte superior para lo cual selecciono la cara clic izquierdo crear boceto clic izquierdo y aquí yo puedo colocar la opción utilizando distintos comandos por ejemplo yo voy a proyectar la geometría de esta línea ya de esta línea de esta línea de esta y de esta este comando se utiliza para la línea que yo voy a hacer que hice justo con la otra pieza porque si no yo podría dejarla una centésima de milímetro corrido y no va a quedar bien la pieza entonces con proyectar geometría yo me aseguro que voy a seguir dibujando sobre el mismo contorno entonces primero voy a hacer una línea abajo aquí 80 coincido justo con la pieza original que es 80 entonces luego de esa línea voy a crear un desfaje selecciono la línea me lo toma todo como región a ver la línea desfase no me lo toma como región completa no voy a poder usar ese comando me trae para mostrarle el uso de un comando pero no me va a dejar usarlo no me lo toma como región no ya no importa tal vez a ver el programa es un poco hay que darle bien las instrucciones porque si no no resulta lo que uno quiere entonces eliminé la proyección de geometría no he hecho nada en este objeto voy a volver a proyectar solamente esta línea y voy a hacer solamente esa línea y ahora voy a desfasar esa línea a esta versión no deja ser de fase de trincasor ya en fin no voy a hacerlo así ya no resultado ya pero ahora sí voy a borrar todo lo que hay listo ya entonces yo estoy dibujando recuerden sobre la cara que realizamos recién frontal ya voy a proyectar la geometría entonces esa 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 y esa línea voy a repetir esta geometría de aquí hasta aquí hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí tengo que dibujar una línea que va a estar aquí en mi x0 y 0 x0 y 0 esta línea está a 72 de alto 72 entonces en i tiene que ser i 72 tal y me posiciono ahí en i 72 entonces en x0 enter y de ahí tiro una línea hasta acá 120 0 grados clic ya tengo dibujé esta línea en que la de abajo y esta pasar el mouse encima se resalta entonces yo ahora voy a recortar voy a recortar lo que no me sirve y si yo pongo el mouse encima me muestra lo que va a recortar en este caso necesito recortar solo lo de arriba y eso listo ya entonces ejecrito escape salgo de la operación ahora está el mouse yo puedo seleccionar la línea no sucede nada y voy a modelo 3D extruir ya creé esta región el programa la identifica bueno yo puedo extruir este al lado o este yo quiero extruir este cuánto 8 milímetros aceptar ya y ahí está la pieza creada si lo observo de costado es similar al lo único que falta es hacer esta perforación de 30 en el centro del 120 pero este plano yo me di cuenta cuando lo estaba revisando le falta la altura en ninguna parte me indica la altura desde este borde hasta aquí solamente me indica en el eje x 60 pero en y no me muestra la altura yo asumí que era 30 considerando que el radio y la distancia hacia acá es similar entonces asumí que era 30 como estamos practicando no es tan no es tan terrible pero en un dibujo no deberían haber estos errores ya un error que se le escapó a la persona aquí hizo el libro ya si ustedes ven en alguna parte de esta distancia avísenme pero yo estuve revisando los otros planos no sale si no sale aquí en los otros tampoco bueno entonces bastará 30 desde el borde a 30 entonces eso va a ser en x la mitad de 120 es 60 y en y 30 por lo tanto por lo tanto selecciono esta cara boceto círculo círculo y con el botón si yo me desplazo con el mouse me va indicando cuánto me muevo en x cuánto en y dijimos que en x era 60 y en y 30 y me pregunta por el diámetro yo le digo que es 30 como dice ahí 30 enter y luego nos lo hice con punto y la operación ahora lo puedo hacer con extrusión también modelo instruir pero esta vez me está diciendo agregar material no yo creo que vaya a ser